La curiosidad por identificar su origen familiar llevó a Wilda Ojeda Guido a interesarse en el tema de la genealogía, con el fin de investigar la procedencia de sus antepasados y establecer sus lazos sanguíneos con otras líneas familiares. La genealogía es el estudio y el seguimiento de la ascendencia y la descendencia de una persona o familia. Lo que yo tengo hasta el momento, lo que he podido encontrar hasta el momento, que ha sido bastante, pero yo sé que hay gente que tiene 14 y 15 generaciones, algo increíble, pero esto es lo que yo tengo hasta ahora. Yo empecé como por el 98, me dio curiosidad, ¿verdad?, como conocer este, poner en una libreta, plasmar en una libreta mis padres, mis tíos, mis abuelos y mis fríos. Y ahí empezó toda la historia. Después que ya tengo bastante información de mi familia, me dio por entrevistar a las personas. Y aquí es que he encontrado enlaces familiares. Ha sido maravilloso, he encontrado muchos enlaces familiares en este campo. El ejercicio que comenzó como un pasatiempo, hoy se ha convertido para Ojeda Guido en el proyecto Buscando Enlaces Familiares. Aquí la caborrojeña dedica su tiempo a realizar árboles genealógicos para otras personas interesadas en el tema. Por ejemplo, ¿cómo usted hace estas investigaciones? ¿Las hace a través de entrevistas, a través del Internet, con libros? ¿Cómo usted puede identificar esa descendencia de las personas? Tenemos por aquí, primeramente hay páginas del Internet que pueden buscar. Está la página Ancestry.com, pero hay que pagar. Está la página FamilySearch, que ya eso es gratuito, pero ahí consigues información en los censos. Podemos buscar información en los censos, en los certificados de nacimiento, de función, matrimonio. Podemos buscar información en las esquelas. Podemos buscar información en los periódicos. Podemos buscar información en las fotos, fotos de nuestros ancestros que tengamos. También en las invitaciones de boda, en las listas de graduando, podemos encontrar información en cartas, en testamentos, en libros. Hay una gran variedad que podemos obtener primero en formación. Pero lo más importante, la familia inmediata. ¿Cómo ha ido evolucionando usted en este tema? A veces puede ser que lo haga en dos o tres días, como a veces me tarde un poquito más, porque a veces como que la información no la encuentro de momento. Y tengo que buscar a la persona, a ver si ya sabe, me puede dar alguna información extra que me ayude a buscar ese nombre que estoy buscando. Hay una nota muy importante que para buscar, tiene que haber fallecido a las personas hace más de 20 o 25 años, para que aparezca el récord que lo pueda haber. Y es maravilloso porque tenemos, como ejemplo, tenemos estos documentos aquí. Mientras más antiguo sea el documento, te traje más información. Esto es un certificado de nacimiento, y en este certificado de nacimiento te habla de los padres y te hablan de los abuelos. Ya tienes información ahí. A veces dicen la edad, en qué era su oficio, que es bien interesante. También tenemos los certificados de matrimonio. Los certificados de matrimonio, ves, hablan de los cónyugas y los padres. Las edades, te da información, la fecha que fue de donde se casó, el sitio de donde se casó. Es bien interesante, y también están los de función. También, recuerde que mientras más antiguo el documento, más información te trae. Mientras más moderno es el documento, menos información te trae. ¿No ha tenido un caso de que haya ayudado a alguien a identificar algún familiar que no conocía, o que esté buscando? Claro que sí, de todo. Y he encontrado también mis enlaces familiares. Ejemplo, hermanos de mis tatarabuelos, esa descendencia, la he encontrado, y muchos. Pero, ¿los ha conocido en persona, o ya habían fallecido cuando los identificó? No, los descendientes. Los descendientes, como decir, la rama que salió de ese ancestro nuestro. Y son muchos, ¿sabes? He encontrado a mucha gente. Es tarde, empezaron. Mira, ahora mismo, su familia inmediata, ahí tiene la primera información. Buscar información, sus tíos, sus abuelos, los hermanos de sus abuelos. Esa es la primera información, y ahí empieza a recopilar, y ya, para que usted vea a dónde va a llegar, y la gama de apellidos que se nos va añadiendo a nuestra familia. Es interesante que para aquella época, ejemplo, si era ella la más prominente de la familia, pues le ponían el apellido de ella. También hay casos, pues, que no fueron hijos reconocidos, que tienen el apellido de la mamá. Conocer nuestros ancestros, de dónde venimos, qué eran, de dónde vinieron, qué hicieron. Para uno llegar aquí a hoy día, ¿verdad? Es interesante. Espero que se animen y busquen. La tecnología comienza como una ficción. Se vuelve distracción. Continúa como un pasatiempo. Se convierte en obsesión. Y en sus últimas etapas, es una enfermedad incurable. Para La Voz Digital de Puerto Rico, les informó Sheila Mamos. 1 2 2 4 4 5 los